En verdad es una alegría inmensa haber traído este título para toda la provincia de Guaura. No lo esperábamos, tuvimos que lidiar con equipos fuertes, tanto de la región San Martín, de Huánuco, Cerro de Pasco, el mismo Trujillo, dueño de casa. Tuvimos que luchar duro en la final contra el mismo Trujillo. Como les vuelvo a repetir, es una alegría inmensa, junto a los muchachos que le pusieron todas las ganas. Y que fuimos con el objetivo de traernos el título para Huacho. ¿Cuál es la preparación de los jóvenes? Al parecer que no había alguna refuerza. Tenemos dos chicos del Colegio Mandamiento. Para ellos también el agradecimiento muy especial al director de la institución educativa Domingo Mandamiento, CIPAN. Al señor Hélder Lacruz, también por su apoyo incondicional, que siempre estuvo apoyándonos. El triunfo también va para todos y para todos ustedes por su apoyo. ¿Para cuál es el siguiente paso? A la etapa nacional, a prepararnos, que viene la última semana del mes de octubre. ¿Cuántos alumnos han participado en este campeonato? Son 10 alumnos que tenemos en la actualidad. Es una base de 8 de acá de la institución educativa. Y dos refuerzos del Domingo Mandamiento, CIPAN. Elvis Valladolid Romero. Mi nombre es Alexandro Chávez Pérez. ¿Qué podrías decir al respecto de este logro obtenido? Bueno, agradecerles a todos por el apoyo que nos han dado, por confiar en nosotros. Y nada, nosotros vamos a seguir ganando, vamos a dar todo en nosotros. Y nada, que ya vamos a ir a Trujillo, a Lima, a las nacionales, a dar todo en nosotros, como lo hicimos en Trujillo. A, como se dice, a arrasar con todo. Y vamos a seguir ganando. Nada, gracias. ¿Qué decirle a la juventud para que siga practicando este deporte? ¿Qué es lo que usted es? De los equipos de Lima a los cuales vas a enfrentar. Sí, son buenos equipos. Me han dicho que son buenos, están fuertes, sí. Pero eso no nos va a evitar de que nosotros también podemos ganar. Y vamos a dar todo en nosotros. Y a ganar, se ha dicho. ¿Su preparación va a ser especial ahora el doble? Sí, el doble hasta el triple va a ser. Porque queremos dar todo lo mejor de nosotros. A representar a Huacho, se ha dicho, y a ganar. Nada más. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!